A Fé, agua le voy chubo en este caso, a saludar a Sabina Melchiori, que ya también está trabajando y trabajando el tema de los uruguayos. Exactamente. Le vamos a preguntar primero con qué personaje se identificaba de Mafalda. A Sabi, bienvenida. Sabi, ¿cómo estás? Buen lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para ustedes, para toda la gente que está informándose a través de la pantalla de Canal 9 Litoral. Estaba mirando atentamente lo de Mafalda, porque miren el privilegio que tengo acá en este móvil, que tengo un monitor. A ver si podemos mostrar. Miren, chicas. Miren, 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 miren. ¡Ah, mirá, completito! Muy bien. Ahí está. Estamos en el hall del Hotel Aguaí, mirando a Canal 9 Litoral, así que, por supuesto que... Ahí va. Que vi todo lo de Mafalda y me acordaba, por supuesto, de las historietas. Me sentí identificada en algunos momentos con Mafalda, en otros momentos con Miguelito, en otros momentos con Felipe, en otros momentos con Susanita. Era como que de cada uno, ¿viste? Siempre encontrabas algo. Ay, claro, claro. Con Manuelito quizás no tanto, pero con el resto por ahí sí. Sí, claro. Y la verdad que es de esos productos culturales que yo digo son eternos, porque hoy en casa tengo hijas de 8 y 10 años que leen las historietas de Mafalda. Hay cosas que por ahí preguntan, pero tienen que ver con esto, con el tiempo que pasó entre lo que fue dibujado y ahora, ¿no? Los artefactos que aparecen, ¿no? El auto, el auto del papá de Mafalda, el teléfono, el tamaño de la tele, la forma de la tele. Pero la esencia, es decir, las inquietudes de los niños sigue siendo... Tal cual. Básicamente la misma. Así que, qué bueno. Bien por esa muestra ahí que tienen la posibilidad de disfrutar en Santa Fe. Como decíamos, acá estamos en Gualeguaychú, estamos en el Hotel Aguaí, bien cerquita del río, mirando la pantalla de Canal 9 Litoral y, por supuesto, siendo testigos ya del éxodo de los uruguayos, ¿sí? Pero desde... regresando a su país. Recordemos, fin de semana largo en la República Oriental del Uruguay por la declaración de la Florida, vinieron desde el viernes. Fue feriado nacional el viernes. Algunos incluso llegaron antes. Hubo quienes hicieron reservas acá en este hotel, por ejemplo, para el viernes y no llegaron a tiempo. Tuvieron que cancelarla por las largas, espera, la cola que tuvieron allí en el Puente Internacional General San Martín, que une la localidad de Gualeguaychú con la de Fraiventos. Por supuesto, además de hacer compras, disfrutaron de los atractivos turísticos. Hay quienes pasaron por Gualeguaychú y siguieron hacia otras localidades de Entre Ríos o incluso hacia Buenos Aires. Muchos han encontrado en este beneficio que les da la brecha cambiaria de tener la posibilidad de conocer la provincia de Entre Ríos, de tener la posibilidad de conocer Buenos Aires. En estos meses, ya podemos hablar de meses de aluvión de uruguayos, hemos tenido la posibilidad de conversar con ellos y preguntarles cuál es el motivo por el cual llegan a Argentina. Y son sumamente variados. Pero me ha llamado la atención esto de que muchos dicen, vamos a conocer Buenos Aires, por ejemplo. Entonces cruzan por el Puente Internacional General San Martín, Fraiventos, Gualeguaychú y siguen de viaje. Otros prefieren quedarse por la provincia, recorrer también el producto termal. Es muy buscado por la gente de la República Oriental del Uruguay. Digo, ya no solo comprar, que por supuesto lo hacen, sino también disfrutar de los atractivos turísticos que tenemos de este lado del río Uruguay. Justamente de eso hablamos con una familia, mamá, papá y un niñito, que bajaban del desayunador acá del Hotel Aguaí para seguir rumbo a Villa Elisa, a conocer las termas de Villa Elisa. Si quieren, compartimos lo que nos decían. Vamos, dale. Antes de que se vayan, ¿se vayan de Gualeguaychú o se van a otra ciudad de Entre Ríos? Nos vamos a Villa Elisa. A Villa Elisa. Vamos a conocer. Bueno, ¿de dónde son? De Nueva Alves y a Croña. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cuántos kilómetros más o menos hicieron para llegar hasta Gualeguaychú? 240 kilómetros más o menos. ¿Y cuánto tiempo de demora tuvieron en el puente? No, nosotros una hora y media más o menos. Ajá. Sí. Fue rápido. ¿En qué horario fue que cruzaron? Cruzamos el viernes. A las 4 de la tarde. Sí, a las 4. Ajá. ¿Qué le piden al cruzar? ¿Qué trámite tienen que hacer? No, no, cédula. Y después... Nada más. Nada más, no. No, no, rápido, rápido. ¿Y la partida de nacimiento? Y la partida de nacimiento, bien. Bueno, ahora siguen entonces a Villa Elisa. ¿Conociendo Entre Ríos o ya conocían algo? Conociendo por primera vez. La verdad, qué precioso. ¿Sí? Sí. ¿Qué han podido hacer? ¿Qué les ha gustado? Y a nosotros nos encantan las termas. Ajá. Así que, bueno, vamos a seguir conociendo termas. A ver, seguir conociendo termas. Bueno, ¿y a él qué le gustó? ¿Te gustó la piscina, Ale? ¿Sí? Sí. ¿Te gustó la piscina? Sí. ¿Sí? ¿Querés volver a Gualeguaychú? Sí. Sí. Bueno, que tengan buen viaje entonces. Una preguntita más. ¿Pudieron comprar algo? Sí, sí, sí. Compramos, digo, básico, alguna crema, algún... ¿Cuál es la diferencia, digamos, si compran esa misma crema en Uruguay? Sí, bastante. Con lo que la compran en Uruguay, ¿cuántas compran acá? Tres. Tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro, sí. Sobre todo en esto, perfumería. Sí, sí, sí. ¿Algún otro producto donde digan, uy, cuánto nos conviene? La nafta. La nafta. ¿Hay como estilo? La nafta y perfumería. La nafta totalmente. Bueno, familia, bienvenidos. Muchas gracias y buen viaje. Bueno, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Y eso que la nafta acá está recara, digamos, para los argentinos, ¿no? Pero para ellos sigue siendo muy conveniente. Aún así, aún con el último aumento, les sigue conveniente. Más allá de la devaluación, Uruguay es muy caro, ¿no? Tal cual. Uruguay es un país caro, ¿no? Exacto, exacto. Es un país caro para vivir. Se vive, por supuesto, pero no quizás con los lujos a los cuales, lujos, entre comillas, a los cuales podemos estar acostumbrados acá, ¿sí? Con un sueldo promedio. Es algo así, es un poco más, claro, cada servicio cuesta más de lo que cuesta acá, por lo tanto hay ciertos lujitos que no se pueden dar. Pero bueno, por eso, exacto, por eso mismo es que están cruzando aquí. Un dato importante de lo que se dio, al menos acá, en este hotel de Hualeguaychú, que del 100% de la ocupación de las plazas hoteleras de aquí, el 80% este fin de semana eran de vecinos de la República Oriental del Uruguay. Bueno, qué bueno, ¿no? No, porque le hace bien a la ciudad, a Hualeguaychú, al sector turístico, al comercial, al sector de los hoteles. Claro. Imagino que deben estar todos súper satisfechos. Gracias, Sabina, por este primer contacto. Vamos a seguir trabajando el tema, seguramente. Seguro. Hasta luego, Sabi. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Nosotros seguimos por aquí con muy buenos consejos en este arranque de semanita. Nos vamos a pensar en viviendas Nisi, que tiene lo mejor.